Llamas, animales 100% mascotables. Bueno, no sé si esta palabra exista, pero las llamas se han convertido en el último capricho de los norteamericanos, que pagan miles de dólares por ellas. Sociables, limpias y silenciosas. Ya hay más de 115 mil registradas en ese país, el secreto de un fenómeno mascotero aparentemente inexplicable. Son animales amables, tranquilos, sencillos de mantener, solo comen pasto y hierbas, y aparentemente no huelen mal. Algunos dueños de estas mascotas dicen que las llamas son como los perros, son tus mejores amigos. ¿Acado se termina el reinado de los perros y gatos como mascotas? Háznoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video déjanos un like y suscríbete a nuestro canal para que veas este video completo.